¡Bien! Tenemos que ir a ver a la familia De Talita, entonces por eso Es que vino muy amablemente por nosotros Ahorita es la 1 de la mañana ¿Una? 15 para las 2 de la mañana Entonces vamos a llegar por allá Por ahí de las 5 o 6 de la mañana Aproximadamente Entonces vamos a estar manejando Los 3 en la noche Y pues ya llevamos cervezas y todo eso Para el camino, no, no es cierto ¡Monsters! Solo monsters Es lo único que sí llevamos, los monsters Llevamos papitas y cosas así Pero las cervezas y eso no No tomen y manejen Manejen y no tomen O uno o el otro Los dos es divertido Pero no, no es cierto Entonces pues bueno ¡Vámonos! Oigan, pues hicimos una parada En esta estación Vamos a comprar algo de comer Obviamente todo está cerrado Por la hora que es Son las 3 de la mañana Y bueno, también por esta cuestión Del bichito Pues no hay mucha gente De hecho, ahora que venimos en la carretera Solo se veían camiones Prácticamente camiones Vimos nada más como uno o dos carros De civiles No sé si sería el término correcto Pero bueno, me entendieron Lo demás eran camiones de carga Oigan, esta es otra parada No es la misma de hace rato Pero vamos a intentar sacar uno de estos muñequitos Solo vamos a gastar 100 yenes nomás A ver Tarita, fílmale por favor Yo quiero Yo quiero, yo quiero Por favor, por favor Creo que tendrías que esperar Sua carteira Evelyn, ¿dónde dejaste tu carteira? No banheiro A ver Ahí va, ¿eh? No, ahí va Esta cámara es extraña Ahí está Ahí se va y entra en la frente de él Atrapalha Él va a usar de desculpa Ah, nada Yo quiero Tenta, tenta, tenta Pero ya no tenemos más moneda Oigan, estas niñas son tremendas, ¿eh? O sea, son las 4 de la mañana Los únicos aquí haciendo una escanada De aquellos Cuatro y media Cuatro y media, perdón, perdón Oigan, ya está amaneciendo Talita, ¿no tienes sueño? Un poco Tiene un poco de sueño No te vas a dormir Y vienes manejando Ser responsable, niña Por amor de Dios Oigan, pues ya nos amaneció aquí en la carretera, ¿eh? Ya nos tocó ver el hermoso amanecer Desde el automóvil Y todavía nos falta una hora más de camino Y aquí viene nuestra superconductora estrella ¿Cómo vas, Talita? Bien ¿Sueño? Mucho Mucho sueño No te vas a quedar dormida, por favor Me avisas Que você dorme junto Sí, para dormirnos juntos ¿Cómo? Genianos Finalmente Finalmente Hemos llegado a Nagoya Llegamos con una talita hambrienta Está ahorita devorando Por eso ni habla Y ya estoy feliz Feliz Porque ya tengo la pila De mi computadora Entonces Vamos a proceder A una segunda intervención A una segunda cirugía A una segunda regada Con la computadora Oigan, para los que no lo vieron En un vlog pasado Le quise dar mantenimiento A mi computadora Porque la batería Ya no estaba funcionando De forma adecuada Entonces pedí varias cosas Para darle mantenimiento Para limpiarla Y lo principal Una batería nueva Para esta computadora Hice todo el proceso Le puse Una pasta térmica Le repasé la que tenía Que ya estaba vieja Y la limpié Y a la hora de poner la batería Me di cuenta Que no era el modelo De batería adecuado Entonces me quedé Sin batería Como por cinco días Y entonces ahorita Ya puedo usar la computadora Con la batería Porque ya se la pude poner Porque ahora sí Fue el modelo adecuado Así que Vamos a ponerle Esa batería Bien Vamos a abrir esto Por fin Abrete Abrete Está muy cansado Ya por una cajita ¿Qué es? Desperdicio en un buen Estos cuates Puede ser comprar una máscara A la fin de ese tiempo Sí Se paga Dele una máscara A época de acá ¿Qué está? A ver Parece que ahora sí Es el modelo Adecuado El conector Parece estar En el lugar Adecuado Y Leo Casi tira mi cámara Pues aquí está La pequeña Papelitos Batería Y Desalmador Desalmador Se me fue el nombre Se me fue el nombre Les tengo tostades Muy bien Vamos a empezar A desalmar Esta pequeña Vamos a Darle su segunda Cirugía Llegó El momento De la verdad Vamos a ver Si es El muchachón Que va aquí Parece que todo En orden Sí Ahora sí Entra luego Luego la pila Vamos a probarlo Bien Vamos a ver Si prende La compra Le prende ¿Por qué? ¿Se ve descargada La pila ¿Acaso? Bien De que nernos Pues aquí Vamos Y Y Ahí está Ahí está Ya ¿O no? Ahora Ya que vimos Que así funciona Vamos a pegarla Ya apagada Y ahora sí A desarmarla Listo Ahora sí Ya podemos Preocuparnos Por ponerla De forma Correcta Porque Hay que quitarle Este plastito Que tiene arriba Y el que tiene abajo Y pegarla A la compu Y entonces ya queda Pero Primero quería probarla Batería Que si funcionara Porque si no Pues si vamos a tener Problemas Si la pegábamos Y no funcionaba La batería Y para poderla Regresar Y todo eso Iba a ser Un lido total Entonces Vamos a poner Estos tornilitos En lugar seguro Es como va Y así Pegarla Ay Esta parte Me da miedo De pegarla Chueco O lo que sea Tornillo 1 Y en su lugar Tornillo 2 En su lugar Ríos plástico Wow Por fin Que lío Le ponemos Estampita De que no se debe De abrir A menos que seas Ingeniero de Apple Entonces Para que nadie Lo vaya a abrir Se la ponemos Nuevamente Y aquí va Esto Y ahí ya está La batería Número de ciclos 1 Estado 100% Wow Que bonito Que bonito Ahora esperar A que se cargue Completamente Y pues bueno Ahora ya solo queda Reinstalar El sistema Y ya Habremos acabado Con esta Compu Esto va a tomar Muchas horas Bien pues Aquí seguimos Con la instalación Aquí anda esta Pequeñita Acompañándome Está desayunando Y ya Después de un ratote Se está desayunando Esto Nos dormimos un ratito Todos No habíamos dormido Nada Sobre todo Evelyn, Talita Y yo No habíamos dormido Nada Entonces nos dormimos Un rato Pero este duendecito De acá Nos despertó Entonces Pues a seguirle dando Hola duendecito Es bien tierna Hora de un café Y hora De un pancito Pues Mis queridos ricanianos Sigo aquí con la compu Pero Ya llegó La hora De comer Wow Vamos a comer Estos que son Cochiñas Estos como Unas bolitas De pollo Empanizadas Una masa Suavecita Bastante rica Y en Brasil Se acostumbra mucho Este tipo de masa Para muchas cosas También tienen Este otro De salchicha Estos están Bastante buenos Y a seguirle Con esto Hola nanachan Estos son los otros Que les digo Que tienen salchicha Talita ¿Cuáles te gustan más? ¿Los de salchicha O las cochiñas? Estos 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 ricos Pero creo que Me gustan más las cochiñas Estas son las cochiñas Aquí Talita nos muestra Esto que es chicha morada ¿Qué es esto Talita? Este es para hacer un suco Ajá Para hacer un jugo Yo creo que es original De Perú ¿Qué piensa que es original De Perú? Una peruana Que trabaja con mi papá Una peruana Que trabaja con su papá Se lo dio Está concentrado Ten que mezclar con otro Eh Oigan Me estaba riendo Al principio del clip Porque Talita La estaba filmando Me dijo No me filmes Hoy también es Doña sin rostro Oye Llevas como dos semanas De Doña sin rostro Para allá Para allá Ven dirigir A la doña Uy Esto si me da flojera Instalar todas las puentes Que tenía Puente Puentes O sea Tipos de letras Que no están las he sido Para mil cosas ¿No? Esta de flojera Instalarlas Que son muchísimas Pero siempre Muy conveniente Tener todo este tipo De Hola Talita ¿Qué haces? Bistec ¿Bistec? Wow ¿Bistec de qué es? Puerco ¿El puerco? Eh Se ve rico Yo no voy a comer ¿Por qué? Oigan 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 Pusieron los videos Aquí en la tele De la sala Y Es raro Verse uno mismo Con toda la familia Y aquí está el papá de Talita Hola ¿Todo bien? Gracias Ricanianos Ahora si Súper hora de comer Vean que rico Se ve esto Esto es carague Que es pollo Esto es carne de puerco Y frijol con arroz Mmm Itadakimasu Muy bien Pues ya quedó la compu Y Talita me está haciendo Pulling Como yo no me compro La compu nueva Me está diciendo Que bueno Estoy buscando la forma De que sea nuevo Que le quiero poner Algo diferente Como le quería poner Esta estampita Me está haciendo bullying Me dice que Ya no me alcanzó Para comprarme la compu nueva Pero sí me alcanzó Para comprarme una estampita Entonces ya con eso Es otra computadora Entonces pues le voy a poner Su estampita De día de muertos Esperemos ponérsela bien No ponérsela bien No ponérsela chueca Si ya salí de colma No sé si te despego A mí me encanta esta Tradición del día de muertos ¿Dónde que llamo? ¿Ven? Sí, noviembre ¿Noviembre? ¿Dónde te aducionaste? Los... 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 Ahí está Y ya Computadora nueva Ok Me moleste talita Muy bonita ¿no? No me gusta mucho No sé ustedes Pues bien Requerianos Voy a seguir trabajando todavía De hecho el video Que está viendo ahorita Es lo que voy a editar En este momento Entonces ya vamos A terminar aquí el vlog Espero que Les haya gustado Y nos vemos En el próximo videito Adiós chicas Chao Y nos vemos el día De mañana Con otro video Pero ya no será De estar arreglando La computadora Me hace bullying A nadar Pues ya no sé No sé Qué Es Pred解 Imagínate